... Voy a hablar un poco, como resumen de la conferencia que voy a impartir esta mañana, vamos a hablar de la investigación de la información que nosotros hacemos, es decir, cómo podemos saber lo que sabemos, de qué forma sabemos lo que sabemos. Es una investigación de calidad y lo que hace nuestro grupo Ciber es convertirnos en voalleros del espacio digital, es decir, nosotros observamos los comportamientos de las personas en el espacio digital y esto lo podemos hacer porque cada vez que alguien utiliza un dispositivo digital, un móvil, un ordenador, un laptop, un iPad, deja una huella. Nosotros lo que hacemos es seguir, observar esa huella y de esta forma podemos conocer el comportamiento de millones de personas en el espacio digital. Por tanto, utilizando un sistema muy sofisticado, somos capaces de adivinar el comportamiento de las personas en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana. Y esto es la primera vez que se puede hacer, es la primera vez que podemos hacer esto y podemos realmente saber exactamente cómo se comportan y es muy diferente a cómo se comportaban antes. Una de las cosas más importantes que hacemos es estudiar el comportamiento de la lectura, es decir, cómo leemos. ¿Por qué? Porque la lectura es muy importante a la hora de obtener una información, un conocimiento. Antes las personas iban a una biblioteca o a una librería, cogían un libro, cogían dos, cogían tres libros, una revista quizás, se iban, se lo leían y devolvían los libros. Eso es lo que nosotros pensábamos que podía hacer cualquier persona antes. O cómo se hacía, creíamos que todo el mundo debería leer así, de principio a fin, como cuando te decían, acabate toda la cena porque eso es muy bueno, cómetelo todo. Pero nos hemos dado cuenta de que ahora en el espacio virtual esto ya no es así, la gente ya no lee así. Ahora ya dedicarle dos o tres minutos a leer algo ya es demasiado tiempo, es decir, ahora ya pasamos de una manera muy superficial, hacemos muchas cosas al mismo tiempo y ya no dedicamos tiempo a algo. Por tanto, la estatitud en el ciberespacio es muy diferente. Y las librerías, las bibliotecas van a migrar al espacio virtual. Si tú le preguntas a un chico joven o a un estudiante, te va a decir que la librería la tienen en su móvil, en su smartphone. Las librerías no han desaparecido, o las bibliotecas, lo que pasa es que se han convertido en digitales. Lo que sí va a desaparecer son las bibliotecas físicas porque la gente quiere la librería, la biblioteca ahí, cuando se mueve, cuando se va de un lado a otro. Por tanto, en dos años, de aquí a dos años, la plataforma más importante para las bibliotecas va a ser el móvil o el smartphone. Hay una palabra muy importante que nosotros utilizamos, que es la desintermediación. Y es una palabra muy poderosa, quizá más poderosa incluso que digital, porque esto quiere decir que nosotros ahora podemos acceder a toda la información, por ejemplo, en Starbucks, tomándonos un café, que ya no hay bibliotecarios, que somos nosotros. Nosotros somos ahora esas personas que tienen acceso a la información, que decidimos. Por tanto, ya no hay un intermediario que haga esto. Y las redes sociales, en cierto sentido, hacen lo mismo y nos están llevando a nuestras raíces. Volvemos a los tiempos antiguos, cuando no había libros y la información se transmitía oralmente. Pues eso es lo que las redes sociales están haciendo ahora, solo que de forma digital y con todo el mundo, no solamente local. Los bibliotecarios ya no son parte de ese intercambio de información. Eso ya lo hacen las redes sociales. Por tanto, va a ser un desafío para nuestras instituciones. Por tanto, va a ser un desafío para nuestras instituciones. Por ejemplo, un ejemplo sería mi hija Victoria ahora mismo obtiene información en Facebook a través de su grupo de amigos. Y ya no hay un bibliotecario, no hay nadie que esté decidiendo que se descargan. Por tanto, ¿cuál es el papel del bibliotecario en todo esto? Pues es muy difícil. Nuestras instituciones y nuestras bibliotecas y librerías van a tener que volver a pensar en cuál es el papel que tienen que asumir en todo esto. Pues para ser honesto, yo he estado trabajando 14 años como responsable de una biblioteca en la universidad y sé bastante bien qué es lo que está pasando. Y el problema es que las bibliotecas, las librerías no se han ocupado de este tema, no se han preocupado en absoluto, no le han prestado la suficiente atención. Y si no se preocupan, van a desaparecer. Entonces, ahora tenemos Google, tenemos Amazon, tenemos un montón de contenido y en este momento son como bibliotecas digitales. Ahora mismo son los editores los que tienen el papel más importante. Tienen los contenidos, cargan un dinero por ello, cobran un dinero por ello y si los editores se desconectan de las bibliotecas o si las bibliotecas y librerías no tienen capacidad de mantenerse unidos, va a haber un problema realmente. Así que en mi opinión hay tres posibilidades para las bibliotecas, para las librerías, para adaptarse a estos nuevos comportamientos. La primera, que es la que yo recomendaría, es entrar en el mundo digital y funcionar dentro. Y tienen que entrar en el mundo digital porque el mundo físico ya no funciona. Lo que pasa es que no lo están haciendo porque les asusta. Les asusta el mundo digital porque lo ven como algo anónimo y como algo remoto. Estas personas ya no las conocen y además están lejos. Por tanto, puede ocurrir un poco lo que yo llamaría como desacople o que se van a desenganchar, como cuando un vagón se desengancha del motor del tren. Si se desacoplan o desenganchan de la persona que es el usuario final va a haber un problema. La segunda opción, y que es lo que nosotros estamos haciendo en la University College of London, donde yo trabajo, es hacer cursos de editorial, cursos de edición, porque ahora mismo las librerías, las bibliotecas, el trabajo que ellas estaban haciendo lo hacen las editoriales. Por tanto, todo ese espacio, ese territorio de la información pasa a ser un dominio editorial. Lo estamos viendo con el Oxford University Press, con Cambridge University Press y con muchas otras. Hay mucho dinero y muchas oportunidades allí. Por tanto, hay que darle a las personas que trabajan en bibliotecas, o los bibliotecarios, o las librerías, estas habilidades de información. Por ejemplo, en el Reino Unido, el mundo editorial es la quinta industria más importante. Mueve más dinero que la agricultura. Entonces, es un tema muy rentable y sería una opción para las personas que trabajan en bibliotecas o librerías. La tercera opción, cuando no puedes hacer ninguna de las dos anteriores, si tú eres para ese tipo de personas que adoran los libros, que aman los libros, que les gusta lo físico, el papel, que realmente adoran la bibliografía y el investigar, para ese tipo de personas hay que buscar un nuevo papel y sería el abrir museos. Museos, porque los museos son algo que tiene muchísimo éxito. Entonces, por ejemplo, la British Library, hay muchísima gente que va allí, que ve los libros, hay libros medievales, hay libros antiguos, hay muchísimos libros y son colecciones, una colección en Google no existe, unas colecciones existen allí, las podemos ver allí, por tanto, los museos tienen mucho éxito, así que para esas personas que creen en el libro, hay que crear museos alrededor de los libros. Para responder a tu pregunta te voy a contar una pequeña historia, que te voy a hacer un ejemplo. Es una pequeña historia que tiene que ver con mi hija Victoria, que es una generación Google, evidentemente, y es un lector, es lectora digital. Pues, cuando yo estaba estudiando las huellas en este espacio digital y viendo a ver qué pasaba con estos millones de personas que entran en el mundo digital, estaba en casa estudiando y dije, esto no puede ser, algo está mal en mis métodos. Y me estaba enfadando porque yo veía que la gente entraba y estaba muy poco tiempo, estaba constantemente cambiando de una cosa a otra y yo pensaba, no puede ser, con toda la información que hay aquí, no puede ser, tiene que haber, si yo tuviera todo esto, teniendo todo esto hay que profundizar más en la información, algo está mal. Entonces estaba en casa muy enfadado pensando que es lo que no funcionaba y de repente me fijé en mi hija Victoria, que estaba en el salón y estaba viendo la tele con el mando, cambiando, 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 cambiando. Yo nunca veo la tele así, entonces estaba enfadado porque estaba viendo un comportamiento que para mí no era correcto, no era la forma de mirar, de ver la televisión. Y le dije, vamos a ver Victoria, no puedes decidirte ya y no puedes decidir un solo programa para lo que estás viendo. Y ella me dijo, opa, es que lo estoy viendo todo. Y ese es el tema, que en el mundo digital lo estamos viendo todo al mismo tiempo, eso es lo que hacemos. De hecho, a nuestro cerebro funciona así. A nuestro cerebro le gusta encontrar, no le gusta profundizar, le gusta buscar y encontrar. Por tanto, su forma de comportamiento es la forma de comportamiento digital. Y la pregunta es, cuando leemos así, estamos bajando el nivel. Es peor esta manera de leer, es peor leer de esta forma horizontal, saltando que de nuestra forma anterior, que profundizamos. Por tanto, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Es sorprender porque no puedo resolver mi problema. Y me siento porque no puedo resolver mi problema. Y me siento porque tengo un proceso de comportamiento que me quedó mal. La primera cosa es, lo que es nuestro valor judgmental de lo que hemos dicho. Lo que realmente nos tenemos que creer. Pero podemos ser certain de una cosa. Es decir, hay algo que tenemos que en cuenta de informação. Si eres un neurodком, si eres un embajador en el Erescismo, Por tanto, es muy importante el juicio de valor que hacemos sobre esa pregunta anterior, si está bien o está mal. Pero hay otra segunda cosa en relación con la pregunta que me has hecho del comportamiento y de los usuarios digitales. Y es que, por supuesto, hay gente que tiene que tener información en detalle. Un cirujano o un embajador no puede limitarse a pasar de página en página y sin profundizar. Hay gente que necesita conocer con detalle las cosas. Y ahora mismo la gente está obteniendo la información de Facebook, por ejemplo, de Internet, y en Facebook se debaten las cosas. Esto es cierto, esto no lo es. En una biblioteca no era así. Vas a una biblioteca, en una biblioteca hay hechos y esos hechos no se debaten, no se discuten. Ahora en el mundo digital se discute. El problema del mundo digital es que no sabemos de dónde viene la información, no sabemos si es veraz o no, si es importante o no. Por tanto, ahí está el papel de los bibliotecarios en este mundo. Alguien tiene que decirle al usuario de Google si esa información que está obteniendo es cierta o no, si es veraz o no, si es buena o no. Por tanto, ese es el papel de los bibliotecarios. Pero no de una manera errónea de decir al estudiante o a la persona, eres un analfabeto, yo te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo o te voy a dar la información correcta, sino de una forma pragmática. Tienen que ser pragmáticos y transmitir un mensaje positivo para decirles, a través de mi ayuda vas a ser un mejor estudiante o vas a conseguir tener una mejor información. Si consiguen hacer eso, van a tener éxito. Podemos decir que realmente el hecho de llevar a las personas al mundo digital de la información ha sido un increíble éxito. Ha habido un éxito impresionante porque a la gente le encanta realmente estar ahí. Y el uso de la información a través de Internet aumenta y aumenta y aumenta. Por tanto, es una historia de éxito. Y en este sentido, las bibliotecas y los bibliotecarios han ayudado mucho porque han sido capaces de llevar a millones de personas a este espacio de información, a este espacio digital. Por tanto, está claro que las personas quieren información, quieren utilizarla y es genial tener información cuando uno la necesita, no cuando la biblioteca está abierta. Por tanto, esto ha sido un éxito. En este sentido, las bibliotecas han ayudado muchísimo y realmente todo lo que pueden hacer ahora es moderar. Es decir, que no hace falta aumentar más el número de personas o el consumo de la información, sino que la modernen, que se conviertan en guías, en asesores acerca de cómo utilizar toda esta información de la manera correcta, cómo guiar un poco a la gente por el camino correcto. Y es genial tener información todo el tiempo, en tap, como quieras, es lo que la gente quiere. Cuanto más información digitalicen en las bibliotecas, cuanto más información pongan a disposición a través del medio digital, más información se va a consumir. Es un poco como el fuego al que hay que estar alimentando para que este fuego siga ardiendo más y se haga más grande. Por tanto, ese es el mensaje positivo para las bibliotecas. Continúa digitalizándoos, seguid digitalizándoos, porque se utilizará más la información. El mensaje positivo para los bibliotecas es que sigan digitalizándoos porque es lo que quieren.